Presentado por los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol. Llegamos a miércoles señores y nos toca el segmento cuidando tu piel. En esta ocasión vamos a hablar acerca de protección solar. Porque nosotros hacemos mucho énfasis en esto, porque vivimos en un país que es bastante caliente y además estamos mucho tiempo expuestos al sol, un sol que no daña la piel y también daña otra área de nuestro cuerpo. Hoy nos acompaña la doctora María de los Ángeles Morales Blanco, ella dermatóloga. Y va a hablarnos acerca de la protección solar. ¿Qué es un protector solar? Buenos días, primero gracias por la invitación a su programa. Cuando hablamos de un protector solar nos referimos generalmente a sustancias que están preparadas con una serie de compuestos que permiten que una vez que las radiaciones solares llegan a nuestra piel, estas radiaciones son absorbidas, se captan y se dispersan, evitando de esa manera que penetren en la piel y provoquen el daño celular. Generalmente los podemos dividir en pantallas y filtros, en dependencia de los compuestos que tengan. Los filtros son una serie de compuestos químicos preparados en los laboratorios. Las pantallas son minerales, generalmente los más utilizados son dióxido de zinc, óxido de titanio, óxido de magnesio. En la actualidad la mayoría de los protectores solares con los que contamos tienen tanto filtros como pantallas, lo que les da un amplio espectro de acción, es decir, que protegen ante todas las radiaciones solares. Ahora, doctora, es muy importante el tema del tipo de piel de cada persona. Yo creo que, como dicen, cada mente es un mundo, cada piel también es un mundo totalmente diferente. ¿Existe, por ejemplo, alguna distribución o algún tipo de protector solar específico para cada uno? Bueno, realmente el protector solar en los compuestos no cambian. Los compuestos varían un poco en dependencia del laboratorio que los realice. Sin embargo, lo que cambia es el vehículo. El vehículo nos referimos al químico en el que está inmerso el protector. Estos pueden ser cremas, pueden ser geles, pueden ser espumas, en dependencia del tipo de piel. Por ejemplo, si es una piel grasa, si es una piel seca, si es una piel de niño, una piel de anciano. En los niños es un caso especial, pues los protectores deben tener sustancias que no dañen la piel del niño, siendo esta más sensible que la piel de un adulto. Claro. Ahora, con el tema de las edades que usted mencionaba, ¿a partir de cuándo a un niño se le tiene que comenzar a aplicar bloqueador solar? A partir de los seis meses de edad. Los niños menores de seis meses de edad no se pueden exponer directamente al sol. Sin embargo, a partir de los seis meses estos ya pueden... Bueno, tuvimos un pequeño problema también con el tema de la luz. Dice dos más flores que esto pasa porque hoy la chef cocinó pulpo. ¡Ah, qué barbaridad! Si hubiera cocinado tiptoos estaríamos bien. Pero no, chef, al contrario, muy rico su pulpo. No lo vamos a comer por este lado, pero muy rico. Te respetamos, te queremos mucho. Continuamos. Doctora, estábamos hablando del tema de la edad, que los niños se tienen que comenzar a aplicar el bloqueador solar a partir de los seis meses. Correcto. Antes de los seis meses no deben exponerse al sol. Posteriormente ya pueden tener exposiciones más repetidas, siempre cuidando los horarios de exposición, que no sea en las horas donde el sol incide directamente. Estamos hablando de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entonces, a partir de los seis meses hay que aplicar protector solar. De hecho, el protector solar debería ser una costumbre de practicar toda la familia desde los primeros años de vida hasta los últimos. Es decir, desde los seis meses hasta los ancianitos. ¡Wow! Ahora, usted ya mencionó el tema de las horas. Y sí me gustaría saber aquí cuánto es lo correcto de aplicación durante un día. Por ejemplo, yo salgo de mi casa, me baño, me visto y comienzo a aplicarme, por ejemplo, el bloqueador solar en mi rostro, parte de mi cuello, mis brazos, mi pecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es decir, ¿cuándo me vuelve a tocar aplicarme el bloqueador? Los protectores están diseñados para que se apliquen cada dos horas. Sin embargo, por el trajín del trabajo, de la escuela, lo ideal es hacerlo. Cuando salimos de la casa, en el momento que nos maquillamos, nos vestimos, nos vamos para el trabajo, reaplicarlo al mediodía, hablamos entre 11 y 12 del día y una tercera aplicación a las 2 o 3 de la tarde. Si estamos en la sombra, a la sombra nos referimos a la oficina, a la escuela, al trabajo. ¿Cómo es? ¿Estamos encerrados acá? Exacto. En la casa, incluso, aunque estemos en la casa, debemos aplicarlo. Cuando estamos expuestos al sol, por ejemplo, en la playa, en una excursión, en campismo, el protector debería reaplicarse cada dos horas. Si hacemos natación, se aplica 15 minutos antes de nadar y después de salir del agua. Inmediatamente después nos secamos y lo reaplicamos. De igual manera, si estamos haciendo deporte, porque con el sudor y el agua se elimina ese protector solar. Claro. Ahora, doctora, aquí viene lo novedoso y lo que me llama muchísimo la atención y es el tema de que existen protectores que son vía oral, es decir, que cuidan esa parte que uno dice, bueno, pero es que el cráneo no me lo voy a, no me voy a usar el protector en el cráneo, o de pronto la ropa, que estoy bien cubierta, todo el cuerpo, tampoco me voy a echar protector. ¿Cómo funciona esto de la vía oral? Bueno, estos son productos que están formulados de manera que puedan ser ingeridos. Estos vienen en cápsulas. Las cápsulas están diseñadas para tomarse una o dos veces al día en dependencia de la exposición al sol que tengamos. Es decir, si tenemos una exposición continua, es dos veces al día, cada seis horas. Estamos hablando de las ocho de la mañana, por ejemplo, y las doce, una de la tarde nuevamente. Estos protegen la piel desde adentro. Tienen una serie de compuestos como antioxidantes, vitaminas, que reparan el daño celular que provoca la radiación solar y a la vez protegen la célula de este daño. No sustituyen la aplicación del protector solar. Me decía preguntarle si podíamos decidir por uno o por el otro. No, estas no las sustituyen, son un complemento. Bien lo decías, protegen las áreas donde no podemos aplicar el protector, como el cuero cabelludo, el pelo, áreas donde está cubierta por ropa. Sin embargo, recordemos que las radiaciones solares atraviesan la ropa. Entonces, estas se deben utilizar, por ejemplo, si vamos a estar una temporada en la playa, lo ideal es empezar a utilizarlas 15 días antes de nuestro viaje. Y estando en el viaje, las podemos utilizar, como les mencionaba, cada seis horas, una o dos cápsulas al día. Sin embargo, es necesario que acudan a su dermatólogo para que las prescriba, para ver en qué momento y en qué tipo de personas pueden ser utilizadas. Así es, siempre es importante revisarnos y no tomar cosas a la ligera. Así es muy importante el tema y me llama la atención, sigo sorprendida con el tema de la vida oral para poder cuidarnos la piel. Doctora, ¿recomendaciones finales acerca del tema de la protección solar? Bueno, es más o menos un resumen. Empezar desde los seis meses de edad. Escoger y preferiblemente, ayudados por su dermatólogo, el protector solar que se adecue a las necesidades de su piel, teniendo en cuenta el tipo de piel, el trabajo que realiza, la zona donde viven. Aunque tengamos protector solar aplicado, debemos seguir también algunas recomendaciones, como evitar las horas de exposición más fuertes, las horas del sol más fuertes, les decía, entre las nueve y las cuatro de la tarde. Usar medios de protección, además del protector solar, medios físicos como las gorras, los sombreros, las sombrillas, ropa cubierta. El consumo de bastante agua, porque esto mantiene la piel hidratada y evita también el daño solar. Y pues que consulten a su dermatólogo con frecuencia para que les recomiende lo más indicado. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, por venirnos a iluminar, diría yo, con esto de la vida oral. Interesantísimo. Me gusta muchísimo el tema. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Este es su casa de Sol a Sol para cuando quiere estar. Y disculpe el problemita técnico. No hay ningún problema. Pero no vamos a continuar con mucho más. Y la chef, que sigue siendo de las suyas en la cocina de la revista de Sol a Sol, va a cocinarnos pulpo. ¿A usted le gusta el pulpo? Qué rico, me encanta. Y yo diciendo aquí que por la culpa del pulpo se ha ido la luz. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra estimadísima chef que está del otro lado disfrutando, haciendo su pulpo y por supuesto preparando todo para que nos quede divino y compartirlo con todos ustedes. Chef. Este segmento fue presentado por los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al Sol.